Mi nombre es Soyla Elisette Belloso, nacida en Santa Ana, El Salvador. Tengo residiendo en los Estados Unidos un promedio de 38 años. Yo conozco a Juan San Juan ya casi 5 años. He tenido la oportunidad de colaborar con él en muchos proyectos, especialmente en trabajo. Son muchas partes por las que yo considero a Juan un héroe migrante. La razón de esta crisis nos ha abierto los ojos para reconocer a varios héroes. Y en este caso para nosotros y especialmente para Juan San Juan, ver la crisis y saber el trabajo arduo de los campesinos nos ha dado diferente perspectiva de la vida y de la situación en la que vivimos el día de hoy. Juan lo ha hecho una tarea personal de reconocerlos, establecerlos como lo que son personas trabajadoras que arduamente desempeñan una labor que no cualquier persona lo puede hacer. Más sin embargo, se han marginado en nuestra sociedad y es muy triste. Juan San Juan es una persona muy interesante en muchos aspectos porque uno lo mira a una persona grande, todo el tiempo sonriente, pero tiene un corazón que no puede ver un ancianito que no pueda con su bolsita porque le parte el corazón. Lo que ha hecho en esos momentos es que realmente me abrió a mí el corazón y miré que genuinamente le interesa a esta gente. Cuando estamos trabajando y llevando la comida rapidísimo porque no tienen tiempo para comer, que le parte el alma a ver a estas personas tan agradecidas que les llevamos una comida y comérsela rápido. Si algo he aprendido de Juan San Juan es eso, tomar la responsabilidad como seres humanos que somos y hacer algo. Somos poquitos, como dice él, pero de poquitos podemos hacer un cambio grande. Hay personas grandes que he conocido en la trayectoria de mi carrera. Juan San Juan me ha enseñado a mí a tener esos valores humanitarios. Juan San Juan